Es una pelea que viene haciendo ruido y estoy seguro de que vamos a cumplir con las expectativas. La verdad que estoy muy estresado, mirame como estoy. Hasta recién estaba en la pileta tomando sol, disfrutando el ambiente aquí en Vegas. La verdad que está lindo el clima y vamos a llevar la temperatura al mango adentro del octágono este sábado. Lo estoy disfrutando mucho, a todo el proceso, en las transmisiones, como analista, viajando con el plantel de UFC, estando dentro del octágono peleando qué es lo que más me gusta hacer. La verdad que disfruto todo, a cada momento, el corte de peso, el fight week. La verdad que no me puedo sacar la sonrisa del rostro y la verdad que también estoy muy contento con este combate, una pelea muy emocionante por el estilo de ambos, así que también muy motivado con este combate. Es lindo subirse de arriba del octágono, hacer todo el trabajo previo, la puesta a punto, el prepararte, armar la estrategia. Tener un desafío, tener un peleador, no un peleador que esté de vuelta, un peleador que es uno más, no un peleador que te brinde peligro, un peleador que sea un reto como lo es Pereira, que viene con cuatro victorias, que es un peleador espectacular, que noquea. Son desafíos, me siento mejor, me siento capacitado para vencerlo, me siento capacitado para ser campeón del mundo. Lo tomo como un desafío y es muy lindo toda la preparación que lleva una pelea, el ensayo de error y después llegar el día del evento, subirse y salir a buscar ese knockout y dejarlo todo ahí arriba. Los estilos hacen las peleas y realmente el estilo de ambos peleadores en la pelea en pie, con poder de knockout, con buenos recursos, con entrega dentro del octágono, son todas las credenciales, servidas para que se dé una pelea histórica dentro de los pesos Walter. Es un peleador que es impredecible y me preparé para eso, estando atento a lo que él puede ofrecer, pero sin salir de mi juego, porque el plan se enfoca en lo que yo puedo hacer y no mi oponente. Mi oponente es un obstáculo, me preparo para eso, estoy atento a los riesgos que me puede brindar, pero no salgo de mi eje, yo soy un noqueador, soy un peleador agresivo, ¿qué es lo que van a ver el sábado? Es un arma de dos filos, claro, es un arma de dos filos, te puede agarrar, te puede conectar y mandar a dormir, como lo mostró, como lo mostró, lo hizo, pero también puede abrir la brecha para que venga el knockout. Va a tener que estar atento porque estoy muy bien entrenado y estoy preparado para aprovechar todos los errores que él tenga dentro del octágono. Tengo el poder de knockout también para acabar con el combate y estoy muy bien preparado para fajarme durante tres asaltos si es necesario. Van a ver el mejor Santiago Poncinibio y no creo, estoy seguro, que van a ver el mejor Santiago Poncinibio de todos los tiempos. Combinación de entrega, de corazón, de poner el corazón en los guantes, en los puños y salir a dejarlo todo, pero inteligente y técnico, realmente estoy muy bien entrenado, me siento que volví a alcanzar al punto que yo estaba cuando paré antes de la lesión, estaba en un punto donde todo fluía muy bien y este sábado me van a ver en ese punto. Estoy realmente muy bien entrenado, hice un excelente campamento en la América Top Team. Como siempre, saben que voy a entrar al octágono a dejarlo todo, a dejar los colores de Argentina y Latinoamérica bien alto. Vengo a representar a toda la gente que cree en mí, que me viene apoyando, y lo vamos a dejar todo adentro del octágono este sábado 21 de mayo.